Gracias. También yo agradezco el espacio de esta casa de la Universidad Francisco de Vitoria, que nos ha puesto este marco en el cual hemos podido reencontrar muchos que nos conocemos, incluso nos conocemos por la Tierra Santa, porque ha sido nuestro lugar de encuentro, nuestro lugar de oración, nuestro lugar de amistad y donde guardamos riquísimas experiencias que hace que en una convocatoria así nos veamos una vez más en el deseo de poder tocar, sentir y vibrar con la Tierra de Jesús. En este agradecimiento a la Universidad agradezco de manera especial a Cecilia y al Padre Justo, que han puesto un gran empeño para que esto pudiese cristalizarse. Me consta el juego de fechas que han tenido que realizar. Si no había exámenes, había Champions, si no había Champions, había un puente y así casi casi nos íbamos hasta después del verano. Así que, pues, muchas gracias por hacer posible esta presentación de este libro, que yo tengo que decir que es una deuda que tengo con la universidad, porque todo alumno siempre busca libros idóneos a la hora de comenzar a estudiar una materia. Y cuando yo llegué con el cometido de que fuera guía de la Tierra Santa, y recuerdo que en medio de los documentos que tenía que presentar, había uno que yo no reunía el requisito ante el Ministerio de Turismo israelí, y era el conocimiento de la Tierra Santa, porque yo nunca había estado. Así que ahí sí que sacaba un cero. Nunca había estado. Con lo cual, se me sugirió de parte de Notre Dame, del Instituto Pontificio, que me dedicase y me abocase los meses que hiciera falta a conocer la Tierra Santa. Entonces, fueron meses fantásticos porque me permitió recorrer cada uno de los lugares de una forma tranquila, pausada. Me tuve que meter como un peregrino más en cuatro peregrinaciones con diferentes guías, incluso algunos de ellos no cristianos. Y todo eso me fue enriqueciendo. Pero digo lo de la deuda con la Universidad Francisco de Vitoria porque comencé a hacerme con libros. Y tengo que decirlo, aunque esté aquí en la casa y con los que hicieron el libro, el libro Tras las Huellas de Dios en la Tierra Santa, fue el mejor libro que me pudo caer en mis manos porque encontré en él un libro muy idóneo. Había leído libros que se sobrepasaban en fotografías y con poco contenido, que eran bastantes, son los que más compran los peregrinos. Y por otro lado, había libros que me resultaban un poco subjetivos, que narraban y plasmaban la experiencia de alguien ahí en Tierra Santa, donde tal vez había aspectos exegéticos, había aspectos antropológicos, en fin, dependiendo de cada quien, que para quien lo leía y quería tener un conocimiento de la Tierra Santa, se quedaba en una parcela muy particular y no llenaba ese deseo de poder comprender, entender, vivir y vibrar con la Tierra Santa. Y el libro que aquí se hizo, con los profesores de la Universidad, y Salvador Antuñano tiene ahí buen puño en ese libro, fue para mí el mejor libro que me pudo caer en mis manos. Tengo que decir que llegué a la Tierra Santa, en la rectoría de Augusto, porque está ahí la piedra de la sinagoga de Magdala. Llegué poco tiempo después de haberse descubierto esa piedra, en la sinagoga, y esto fue el verano del año 2010. En el año 2010 comenzó para mí una nueva etapa en mi vida sacerdotal que suponía estar en la Tierra de Jesús y en el cometido que se me daba de poder sacar el título de guía y hacer de guía por la Tierra Santa, después de haber visitado todos los lugares que había que ver y de haber leído todo lo que pude leer en libros y artículos, y puedo decir que fui adquiriendo una dimensión y un dinamismo en cada uno de los recorridos que hacía con los peregrinos, que me hacían revivir cada vez que estaba con ellos los santos lugares. Y a mí esto es algo que me impactaba, y yo creo que Salvador, que debe de llevar muchísimas peregrinaciones, el Padre Justo, también otras cuantas, a mí me impactaba porque hay sitios que uno ha visitado ya muchas veces y llega un momento que ya no le impacta. Lo recuerdo de niño, fui varias veces al parque de atracciones de Madrid y ya no me llamaba la atención porque ya había visto lo mismo, por más brujas que saliesen en el tren de la bruja, o así, espectáculos. Entonces, no cabe duda que la falta de asombro, de impresión, la rutina hace que ya no sea lo mismo. Y en cambio, en los lugares santos, a mí una de las cosas que a mí me impactaba, que me parecía que cada vez que iba era como la primera vez. Y en esta experiencia compartida, y muchos estáis aquí sentados con los peregrinos, fue trazando, por decir así, ese guión que yo tenía que hacer a la hora de presentar la Tierra Santa. Y que se vio muy enriquecido con preguntas, emociones, curiosidades, aportaciones, en cada uno de los grupos, con cada uno de los peregrinos. Y junto a eso, he de destacar la propia vivencia, y creo que esto es importante, y los que habéis estado lo podéis ratificar, de lo que supone el poder rezar en los santos lugares. No simplemente ya pasar, sino poder gustar cada uno de esos santos lugares. Porque una cosa es pasar, y otra cosa es estar ahí, y percibir lo que te dice a la fe, y lo que uno puede llegar a saborear y a gustar de cada uno de esos lugares entrañables. A mí me daba pena ver grupos que apenas llegaban al lugar, el guía ya les estaba diciendo, vámonos, porque ya llegamos tarde. Nunca se me olvidará un domingo temprano, que me levanté ahí en Notre Dame, crucé el Valle Cedrón, fui al Monte de los Olivos, y a las ocho de la mañana ya estaba en Dominus Flevit, para quien conocéis ahí Dominus Flevit, que tienes la vista de Jerusalén. No había nadie, yo estaba ahí rezando, contemplando el inicio del día, y llegó un grupo de japoneses con una guía. Entonces, ellos siempre tienen el síndrome nipón, que es hacer fotos a todo, ¿no? Entonces, estaban todos haciendo fotos. La guía les dijo, con el acento me parecía que era judía, que vinieran. Y le dijo, bueno, miren, aquí hay una vista espectacular de Jerusalén, aquí atrás hay una capilla que se llama Dominus Flevit, y les voy a dar diez minutos por si alguien quiere ir al baño, que está ahí al fondo a la izquierda, y si alguien quiere hacer fotografías, y nos vemos ahí a la salida. Yo me dije, qué horror, alguien que pagó desde Japón fácilmente tres mil dólares para llegar hasta aquí, y que te hagan vivir este santo lugar de esta forma, y te den una explicación tan mínima, tan mínima, al menos te dicen dónde están los baños. Entonces, todo eso me cargaba en el deseo de decir cómo poder llenar la expectativa de los peregrinos que quieren llegar hasta aquí. Tengo que decir que, además de los numerosos grupos que me tocó guiar, hay otros dos aspectos que enriquecieron el conocimiento y la vivencia de la Tierra Santa. Uno ha sido el vivir por años, y tan parte de los que estáis aquí conocéis, del centro de Notre Dame, porque es el corazón de la Iglesia Católica en Jerusalén. Esa cercanía con el que es el representante del Papa, en esa Tierra Santa que es el nuncio apostólico. Y estar en un sitio donde transitan cardenales, obispos, sacerdotes, parroquias, movimientos, grupos, universidades, o digamos ya al Francisco Vitoria, son asiduos. Como también es destacable la convivencia con otros credos religiosos, así como culturas, lenguas, razas. Una Iglesia, un cristianismo, un mundo que se hace tan sigible y que resulta muy enriquecedor y que supone el hecho de vivir y trabajar en ese Instituto Pontificio de Notre Dame de Jerusalén. Cuando a mí me mandaron para Jerusalén, para Tierra Santa, fui a ver el mapa, uno más o menos ya siempre lo tiene ubicado, pero bueno, veía como que estaba del otro lado del mundo, del lugar donde yo había estado mucho, Argentina, Cecilia, y bueno, esto está del otro lado del mundo, esto es el fin del mundo, o sea, más allá ya comienzas a ver India y otros países, ¿no? Y cual fue muy sorpresa, que a los pocos días de estar ahí, pues resultó que, bueno, me encontré esta aquí, Ana Pérez, con su marido, Ángela Cévez, que son de Ávila, me encontré a los pocos días con nuestro querido don Antonio Cañizares, y así cada día me iba encontrando con gente, bueno, súper conocida, que me daba cuenta que no, que es que el centro del mundo estaba en Jerusalén, que era el ombligo del mundo, y que en vez de ser el fin del mundo, no, no, era el centro del mundo, donde tú estabas ahí sentado y comenzabas a girar en un entorno de personas, de gente, que no te lo podías creer, que eso no te sucede estando en Madrid. Entonces, fue todo un descubrimiento muy agradable. Y otro aspecto que yo destacaría, y que ha sido una gracia muy especial, es el haber vivido mi último año allá en las orillas del lago de Galilea, en Magdala. Recuerdo que el padre Juan Solana, que muchos también conocéis, me dijo, padre, hay un sacerdote que ya tiene que vivir ahí, porque va a ir el Papa en unos meses, hay que hacer presencia, hay que terminar, no puedo decir Magdala porque eso no se acaba nunca, pero la iglesia, para que la inaugure el Papa, alguien tiene que ir a vivir, no se había terminado ni siquiera la vivienda donde yo tenía que ir, por un tiempo tuve que vivir, y lo recuerdo con mucho agrado, en el suelo de cemento. Y cuando llegué ahí, me instalé, y como quien ha llegado a, si alguno está en la experiencia, a una casa que todavía no, cuando se han casado, pues bueno, pues ahí uno cae donde puede. Yo abrí el Evangelio y me quedé, porque era el Evangelio que tocaba al día siguiente en la misa, que dice así, Jesús, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago de Galilea. Mateo 4.13. Y me entró una vibración fuertísima porque dije, estás reviviendo una página del Evangelio. Son textos del Evangelio que lo leemos, pero hay momentos en que, oye, esto es una realidad. Jesús, que dejó Nazaret, que se fue a vivir a las orillas del lago Galilea. Y eso es lo que ahora a ti te toca, y tienes la dicha y la gracia. Y tengo que decir que los aullidos de lobos que estaba escuchando en esa noche, y de coyotes, algunos los habéis escuchado por esas zonas, pues como que me dejaron de sonar. Me dio una paz de alma, algo inmenso, y lo tengo que decir que esa emoción ha sido una gracia muy especial el haber vivido en este entorno donde he podido contemplar el lago, el amanecer, el atardecer, sentir su brisa, recorrerlo, atravesarlo, oír sus olas, escuchar sus aguas refrescantes, y lo más importante, como bien apuntaba Salvador, porque por lugares bonitos y sensaciones fantásticas, pues hay muchos lagos. Los lagos de Canadá son buenísimos, y no digamos ya los lagos que están por la Patagonia, pero aquí hay algo más, que es la presencia de Jesús. La presencia de Jesús en ese lago, escenario de tantos pasajes del Evangelio, y en ese entorno de Magdala, en el que hay que destacar también, en el percibir esta presencia de Jesús, la gracia de haber vivido ahí, y de haber sido capellán de ese lugar, de los voluntarios que trabajan en el proyecto arqueológico, y en el desarrollo del centro que se está construyendo, y con los cuales pues pude compartir muchas de estas experiencias en torno a las orillas del lago de Galilea. Toda esta riqueza acumulada en estos lugares, y en la guía de grupos de peregrinos, se vio aumentada, y así lo percibí, en una corazonada que yo llevaba. Cuando fui ordenado sacerdote, como mencionaba Cecilia, mi destino fue América, y se me preguntaba con frecuencia, al ser español, voy a España a hacer el Camino de Santiago, ¿qué me recomienda? Y me daba un poco vergüenza, o una gran vergüenza, y decía, yo nunca lo he hecho. Ah, no lo he hecho, no, 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 nunca hice el Camino de Santiago. Hay que decir, para los que sois de mi generación, que el Camino de Santiago, el arranque que ha tenido, el vigor que tiene, comenzó a partir de la jornada de movida de la juventud, en Santiago de Compostela, con el Papa, a final de los años 80. Antes de eso, pues no era tan recorrido. Entonces, cuando yo llegué, perdón, cuando llegué aquí a España, destinado, dije, no, tengo que hacer el Camino de Santiago. O sea, tengo así como un pendiente, como español, que es que, y más como sacerdote, que esto no puede ser. Entonces, hice el Camino de Santiago, y me gustó tanto, que lo hice cada año, es decir, tres veces. Incluso aquí está Santi Hubell, que hizo una de las primeras veces conmigo, de esas que uno se perdía por los pueblos de Galicia. Y me encantó tanto, que he llegado a la Tierra Santa, y dije, si aquí hay un camino, es el camino de Jesús. O sea, porque Santiago no hizo ese recorrido, lo hizo ya en el ataúd, ¿no? Pero el camino de Jesús, es que Jesús sí lo transitó, sí lo caminó. Puesto a saber por dónde podría ser ese camino de Jesús, tengo que decir que, me comenzó a entrar un poco de pavor, porque yo hablaba con algunos, me decían, no, es imposible. Otros decían, no, es temeroso, no, es imprudente, no, no hay infraestructura. Y yo decía, ¿cómo iba a llevar por ahí a peregrinos? Porque, pues, puede ser que salgamos en los telediarios luego, ¿no? Entonces, comenzó a surgir, de parte también del Ministerio de Turismo israelí, el Jesus Trail, y llevados por un mapita que ellos hicieron, y de la audacia de dos compañeros míos, dos legionarios de Cristo, el padre Bosú y el padre Villarroche, nos largamos en la experiencia de recorrer unos tramos que pudiesen completar lo que sería lo que hoy tenemos, y algunos lo habéis hecho conmigo, las seis etapas del camino de Jesús. recorrer desde Nazaret hasta el lago, el lago luego en su alrededor, y ya luego de autobús hasta Jericó, hasta el desierto de Judea, para hacer esa etapa del desierto de Judea de Jericó hacia Jerusalén. Ha sido algo muy, muy especial en el poder palpar, tocar la tierra de Jesús, sus caminos, su gente, su naturaleza. Si decías Salvador de las piedras que Jesús pisó, no hace mucho llegué a, no puedo decir descubrir, porque está ahí, cualquiera lo puede descubrir, pero te impacta, una tierra con tres mil años de historia, de revelación, que haya lugares que están ahí como, pues nada, medio abandonados, pero enfrenta al primado, en Tazga, una calzada romana que era la vía Maris, donde cuando yo vi ese tramo de unos cien, cien, ciento cincuenta metros, no me resistí de arrodillarme y versar más de alguna doquín que había ahí puesto, porque es que esto, esto sí que lo pisó Jesús, o sea, aquí no hay mucha duda. O sea, en este tramo, Jesús debió de patear mucho esta calzada, junto con sus discípulos. Entonces, ha sido una experiencia la del camino de Jesús, que me ha marcado profundamente, y así os la he transmitido a los que habéis sido, y yo añadiría esto, que puesto a hacer realidad el libro, fui volcando toda esta experiencia, un libro no sale de repente, un libro brota de una vivencia, de una experiencia, de un deseo, y es aquí donde recogí todo lo vivido, todo lo experimentado, todo lo aportado, y fue haciendo posible este libro. Para ello, consideré, y veía que era importante, el dar al libro un orden cronológico. Tal vez, dado que no he sido muy buen estudiante, a mí me han gustado los profesores claros. Entonces, cuando estás en una clase y que no te enteras, y todo esto de qué va, entonces, cuando el profesor es claro, es fascinante, porque la materia se te hace agradable. Yo recuerdo que, que nada más llegar, y aprovecho porque está aquí Ana, me encontré con Ángel, en el recibidor de Notre Dame, y me dijo, oye, chicos, es que aquí no te enteras, hemos pasado de Belén a Getsemaní, ¿no? Y de Getsemaní nos hemos ido a Betania. Y esto es cierto, sea por, porque los recorridos con la agencia, económicamente, es mejor así, porque por los tiempos es mejor así, te puede generar un barullo que al final, o sea, es que no sabes ni dónde estás, dónde estás, estoy en el cuarto piso de Notre Dame tomándome al menos un refresco, ¿no? Entonces, lo primero, dar al libro un orden cronológico, y en ese orden cronológico, pues, marcar las cuatro etapas de lo que supone la venida de Dios al mundo, la vida oculta, la vida pública, y la pasión, muerte y resurrección. Y marcarlo en el libro con una serie de colores en esas etapas para que facilite al peregrino el saber por dónde está. Incluso de mi parte, cuando organizo peregrinaciones, sigo este orden, a pesar a veces de la agencia que no nos acaba de animar porque le genera situaciones no fáciles, pero creo que es fundamental el orden cronológico. Lo otro también que resaltaba Salvador, tal vez en un método de Ignaciano, es esa composición del lugar, ese ponerme delante del santo lugar y desarrollar tres preguntas básicas. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Y qué me llevo? A mí me ayudó mucho los peregrinos, las aportaciones, lo que ellos expresaban, y yo percibía que por un lado es importante hacer ver qué es lo que yo tengo delante de mis ojos, porque en algunos casos es fácil, en otros casos no es tan fácil, porque qué es lo que yo veo, supongamos en Nazaret, pues veo una ciudad con coches, con autobuses, con ruidos, con smog, y entonces tengo que ver más allá de lo que mis ojos perciben. Entonces ayudarles a captar lo que está delante de mí porque es que es algo importante. Entonces ese apartado te ayuda a ver más allá dónde está en la Biblia, porque no es cualquier cosa lo que yo veo. Entonces la referencia a la Sagrada Escritura es fundamental para yo percibir la importancia del lugar donde yo me encuentro. Si no, pues me puedo quedar en cosas banales, rápidamente me voy a los souvenirs, rápidamente si me trae la fotografía me voy al paisaje, si soy amante de la naturaleza quizás a lo mejor algún tipo de árbol y me pierdo lo que yo estoy viendo que tiene una raíz en la historia de la revelación que está en la Sagrada Escritura. Y tercero, y yo es donde he hecho el esfuerzo y a la vez el desafío porque no es nada fácil qué es lo que yo me llevo. Yo consideraba que la mayoría de los que van tienen en sí un gran interés de poderse llevar de la Tierra Santa a algo en su vida, en su corazón. Uno incluso percibía la transformación que ha hecho Tierra Santa donde se han encontrado un antes y un después. Y en el que me llevo he intentado volcar ahí qué es lo que yo me pudiese llevar de ese lugar santo que estoy viendo, que estoy contemplando. Y aquí, pues, yo sentía que había un gran desafío porque puede ser muy subjetivo sobre qué es lo que yo me llevo. Y en lo que yo me llevo pongo, por ejemplo, un caso. Fui con un grupo de italianos que hicieron el camino de Jesús y había una señora que vivía una situación matrimonial irregular y me dijo padre, yo a Caná no quiero ir, ¿no? Porque ya le habían dicho que ahí se renovaban las promesas matrimoniales, entonces, pues, la situación no era grave porque además estaba ahí su pareja también. Y para mí también no era fácil porque otros se morían por ir ahí a Caná y poder brindar con el vino de Caná de haber renovado las promesas matrimoniales. ¿Y yo qué hago ahora con estos dos? Normalmente que se den una vuelta por Caná pues Caná no tiene otros atractivos, no hay un corte inglés para decir, oye, mira, el corte inglés media hora y nos vemos de vuelta aquí en la plaza, o sea, ¿qué hacemos con estos dos? Y es aquí donde me vino una meditación que yo ya llevaba dentro de sí y es como Caná te ofrece algo más que lo que es la renovación matrimonial y el apelo que siempre tenemos del evangelio de las bodas de Caná y que supone esa transformación que Jesús hace del agua en vino. ¿Cómo Jesús puede transformar? Y bueno, esta fue la idea que más manejé con este grupo y bueno, la he plasmado también en el libro porque siento que es importante. Nos quedamos, ya digo, a veces en una página en una línea del evangelio pero es que hay algo más todavía. Entonces, va a ser en Caná donde Jesús hace uno de los milagros más sonados transforman nada más y nada menos que seis tinajas de 100 litros cada una son 600 litros para más y aquí tengo la aportación de los peregrinos. Hubo uno que sabía mucho de vino que me dijo que el vino es malísimo más, aquí no tiene altitud, no tiene la humedad, no tiene calor, me dio todos los datos y dijo que tienes toda la razón y está clarísimo que Jesús quería sacar aquí el mejor Rioja de la historia y mostrar que vamos, dos mil años ya existía un marco de cáceres superior y otras marcas registradas. Entonces, Caná como lugar de transformación. Entonces, cada uno de estos lugares en el que me llevo he intentado volcar aspectos que para todos puedan servir porque yo sentía que uno podía caer mucho aquí en el subjetivismo donde a lo mejor este lugar para mí me dice mucho por esto, esto y esto pero para otros quizás no le dice nada de esto. Entonces, puesto el oído a las puestas comunes, a las aportaciones de los peregrinos, yo percibía lo que más les había impactado que lo que más ellos sentían que se llevaban y esto fue lo que hizo posible este apartado que para mí es de lo más importante del libro sobre el que me llevo. Puesto a lo que es la redacción del libro que es lo que más le lleva a uno, este libro tenía un cometido que no es fácil para nosotros sacerdote, sacerdotes y qué pena que se han ido los fotógrafos, ¿no? Está la camarógrafa todavía. Ah, no, no, es por la foto, es decir, ya luego contamos un chiste de los argentinos y las fotos. Es lo siguiente y yo lo percibía en los libros, vas a hacer un libro de Tierra Santa y dices, o sea, qué fotos yo tengo y entonces uno carece porque no es un fotógrafo, porque no ha hecho muchas fotos, porque las fotos no son buenas y yo aquí me fui percibiendo que tenía un gran bagaje que es importante para el tema que estamos tratando de lo que es la imagen porque por un lado yo ya llevaba años y ahora con los adelantos de tener el móvil incorporado a la cámara es facilísimo hacer fotos, hasta el más tonto sabe hacer fotos, entonces te da posibilidad de hacer fotos en momentos únicos, momentos únicos, un atardecer, una persona rezando, el sacerdote consagrando, entonces tenía una riqueza personal de fotos acumuladas durante estos años, a su vez y tengo que destacar y agradecer el cúmulo de fotos mandadas por los peregrinos que eran centenares y centenares y centenares, destaco de manera especial a algunas señoras que mandaban fotos y fotos y fotos, luego te sirve el 2% de lo que te han mandado pero vamos, por fotos no faltaban, fotos no faltaban y aquí para destacar el genio femenino, las mejores fotos que están en este libro son de una autora y para más tenía que ser esa argentina de Salta que Malena Caro que vino una peregrinación tengo que decir ahora que no nos escucha que nos atiborró, nos cansó de fotos, hacía fotos hablamos de cualquier cosa, cualquier lugar pero como profesional única y tuvo al final la delicadeza de que nos regaló su CD de fotos y son fotos de una alta profesionalidad, fotos en muchos casos incluso únicas porque nos quedamos una noche en el Santo Sepulcro entonces siendo 15 los que se quedan a pernoctar en el Santo Sepulcro tienes todo el tiempo, tienes toda la noche para estar haciendo fotos y además no tienes a nadie en el Santo Sepulcro que es un hormiguero durante el día los que habéis estado entonces tiene fotos, destaco por ejemplo la foto hecha en la tumba vacía, el espacio es mínimo, tienes que tener un gran angular fantástico como para poder sacar en ese espacio mínimo el metro ochenta de la tumba vacía de Jesús como también la foto que tiene del Calvario donde logra sacar las dos escalinatas que conducen al Calvario y la losa de Cristo yacente entonces fueron ya digo, fotos excelentes que me hicieron ponerme a trabajar mucho más en los pies de foto porque era importante y para mí ha sido un punto el que una carmelita que no ha ido a Tierra Santa leyó el libro y me dijo padre como si hubiera estado me ha encantado no porque las fotos te ayudan a meterte en lugares que no ha estado y más una carmelita ya de clausura que no va a estar que no va a estar entonces esto hace ver que los que no han estado pueden llegar a estar y los que ya si habéis estado pues no cabe duda la imagen te sugiere y te recrea muchas experiencias allí vividas y te ayuda a renovar lo que pudiste experimentar en esos sitios tengo que decir que una vez culminado el trabajo de lo que fue el texto de lo que fue la imagen está el deseo de que este libro ayude a muchos peregrinos a descubrir y adentrarse en todo lo que implica cada lugar y rincón de la tierra de Jesús siguiendo la idea de San Jerónimo que define la tierra santa como el quinto evangelio porque es ahí donde uno puede leer los cuatro evangelistas y el quinto es ese lugar donde tú lo puedes tocar percibir sentir uno puede decir que la gracia de Dios está viva en este quinto evangelio y que es eficaz en los lugares santos que visitamos así lo he vivido y así lo he visto en muchos de los peregrinos con los cuales he recorrido estos santos lugares y con los cuales he comenzado delinear este libro hora y camina si comencé con un agradecimiento yo quisiera terminar también con un agradecimiento en primer lugar a Dios que ha permitido pero que me ha permitido vivir en esa tierra sagrada en la que se ha revelado al mundo y en la que su hijo nuestro señor Jesucristo vivió por más de 30 años agradecer a cada uno de los presentes estar aquí porque en muchos casos es un revivir viendo vuestras caras la tierra santa y si no la tierra santa otros lugares por los que por los que hemos vivido porque fue una de las cosas que yo sentí cuando dejaba la tierra santa que que la tierra santa quedó atrás de los discípulos pero ellos hicieron muchas otras tierras santas y santificaron los lugares por donde fueron pasando y eso pues nos toca a nosotros si vamos a lugares y vamos a hacer publicidad de donde venimos de Ávila como hasta la encarnación donde hay una gran lápida nada más entrar que dice la tierra que pisa ser santa es que hubo otros que la santificaron desde nuestro primer evangelizador en el siglo I año 62 de los padres apostólicos San Segundo a los más famosos como San Juan de la Cruz el culmen o digamos Santa Teresa de Jesús y como cada uno de nosotros tenemos que lograr que haya muchas esas placas que digan la tierra que pisa ser santa porque hemos santificado ese lugar muchas gracias a todos los presentes y que este libro ora y camina por la tierra santa nos ayude en nuestra vida a orar y caminar por ella aplausos sí antes de este libro publicé uno de Santa Teresa y la portada fue lo que más tiempo me llevó no por mí sino por el maquetador en fin que daba vueltas y mil vueltas que aquí que allá y me traía medio loco sobre la portada y dije pues no que la portada lo que más se vende la portada lo que atrae se mete por los ojos en fin todos los que han estudiado marketing y todos esos gremios lo que ha dado a que para ellos se importe y lo reconozco lo reconozco entonces de esta vez yo el título lo tenía clarísimo me resonó siempre por la tierra santa el canta y camina de San Agustín y estando por la tierra santa pues yo sentía que a veces no se cantaba fácilmente porque pues no te sale el canto por el calor que hace lo cansado que estás pero el orar sí el orar te sale fácilmente o no cantar bien entonces el título lo tenía clarísimo pero la imagen no la imagen no entonces fui de de peregrinación por noviembre no sé si hay alguno de esa peregrinación por aquí creo que no y entonces justo había un pintor chileno tengo que pasar al otro lado de los Andes chileno que hizo hizo esta pintura que es espectacular porque además es una pintura que debe de medir como tres metros es todo todo el entorno de esa reproducción de lo que sería una sinagoga en la cripta y que se ha llamado la la capilla del encuentro y además los que habéis estado lo conocéis todo todo todas las todas las piedras lo que supone el suelo los bancos fueron trasladados del puerto de Magdala que se fue encontrando en la arqueología y sobrepuesto en este lugar con lo cual lo que pisas es totalmente original del siglo I de la Magdala de ese tiempo la parte del puerto y entonces este pintor recreó esta escena de lo que es la la hemorroisa que está intentando tocarla la orla del manto de Jesús y cuando lo vi impactó yo creo que cualquiera que entre te impacta te impacta porque te sientes como dentro eso sí que es una composición del lugar sientes hasta hasta el polvo de los pies que están ahí pisando y rápidamente me vino me vino a la cabeza es que esto tiene que ser la portada porque además resume el título del libro ora y camina sale un altar como veis lo que tiene la portada si no perdón se puede mostrar aquí sale un altar y atrás sale las sandalias de nuestro señor junto con la de otros los discípulos y esa mano que si uno se fija bien no tiene buena vista se ve una mano de una mujer de cierta edad enferma queriendo tocarla la orla el manto de Jesús entonces sentí que esta esta imagen era era perfecta para el título del libro ora y camina ora y camina tengo que decir y para que vamos lo que son los peregrinos pero de lo que se ha apuntado la foto hay una foto aquí que era iba a ser la contraportada pero al final dije no mejor la otra pero a mí me impresionó mucho esta esta foto de un niño que parece así como de una película la hizo un papá es una foto totalmente natural me la mandó y dijo pero que foto tan original es bajando del paternoster hacia dominus flebit perdón bajando del paternoster hacia dominus flebit por el monte de los olivos y es una foto ya digo totalmente natural al punto que yo me enteré de esta foto unos meses después y el niño es inglés y el papá el papá es argentino muy bien si Alberto si tenemos ahí en Ávila Dios gracias varias personas de lengua inglesa está por salir el libro en inglés de Santa Teresa yo ya les he dejado caer la idea ellas como acaban de terminar el libro de Santa Teresa como que uno dice ahora ya respiro entonces ponerse a traducir otro libro más pero vamos sí, sí lo tengo visto porque fue una pregunta Alberto que nos hicieron en Jerusalén cuando llegamos hay que pensar sobre todo los de lengua árabe es el acceso que tienen a libros de estos si no está en inglés se queda restringido al ámbito español así que esperemos que se animen las de lengua inglesa que están en la Universidad Católica de Ávila muy bien pues muchas gracias por la presencia sé que afuera hay por lo menos agua ¿no? y si alguien quiere pasar a la cafetería también muchas gracias aplausos